¡Cámara, la cumbia! ¡Sin miedo al éxito, bailamos! ¡Cámara, pues va, ponga la música, hijo! ¡Que nadie se quede parado esa noche! ¡Cámara, pues va, ponga la música, hijo! ¡Sin miedo al éxito, hijo! ¡Se llama Sin miedo al éxito! ¿Qué tal si bailamos? ¡Sin miedo al éxito, papi! ¡Haciendo historia! ¡Eso! ¡Sul 13! ¡Eso! 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 ¡Ese papi! ¡Ulala! ¡Pisa! ¡Una otra vez para arriba! ¡Lucino! ¡Eso! ¡San Lorenzo! ¡Malacota! ¡Se ponga nerviosa! ¡Echale! ¡Pequeños solitarios, el famoso pollo! ¡Con ese tema cerramos! ¡Y la organización arroyo! ¡Eche machín! ¡Es sin miedo al éxito! ¡Es sin miedo al éxito! ¡Acajate, hijo! ¡A quien estuviera, mira! ¡Colombiando! ¡Aquino maníaco! ¡Cállate, pero! ¡Pero la cagás! ¡San locos for never! ¡Eso es hola! ¡Cállate! ¡Viva! ¡Más arriba, muñecas! ¡Échale, dice! ¡Más arriba! ¡Más arriba, muñecas! ¡Más arriba, muñecas! ¡Más arriba, muñecas! ¡Más arriba, muñecas! Se llama Sin Miedo al Éxito, los ricos con sus billones, los pobres con sus ilusiones, llegaron las mejores organizaciones, Chavito CHS, Chavito Sonidero, Interactivo Niños Sin Barrio, Aracane 18, Natoso de Sileche en toda la banda, San Lorenzo Malajota, siempre con el Williams. Y la organización Masterboy, organización Chaslocos BLG, esta noche con el Williams, la famosa Anita, la más bonita, esta noche con quien? Todos los carnalitos, ya presentes los ojos rojos, y la gente de San José, venga la organización Hernández, Canalito 66, ya presentes hoy, la banda más cotizada de Isla Huaca, pequeños solitarios cotizados Renzi, hijos de la noche, Niños Banos, toda la banda de Isla Huaca. Ya viene sonido Rigan, organización Chavilocos 13, CFZ, Oliver, esos bandoleros 13, organizaciones unidas, Ocon Rojos, bandoleros 13, Para Yair Cruzino, y las 1-13, estos 1-1, la gente de Malacota, Esos chavitos sonideros, y todas las HC, siempre, Publicidad Barrio, y el Willy así se llore. ¡Qué bonito baila la gente hoy! Y la banda Los Trilocos, Niños Destroyer, Prisensífero 8-2-1, Chavitos Enigmáticos, Siempre con el Williams, Organización Friscos y los Pequeños Maravilla, San Antonio Maracota, El famoso Jordan, Desde San Bartolo Socinan, Ya viene sonido Rigan, Esos bandoleros 13, Bailándico Sando, la gente de San Antonio, y las cotizadas Renzi, La Tremenda Jones, y la niña Fernandita Sarciano, Lilla del Futuro Monos, Escandalocos 13, Ya viene sonido Rigan, Se va para La Tocita Forever, Hermosa Lucy, No te pongas nerviosa, Se va sin miedo al éxito, Y yo te en la calle, Y yo te en la calle, Hidalgo, México. Buenas y caballeros, Internacionales bandoleros 13, San Antonio Dicini presentes son, Gracias al Sigue Club C4, Señoras y señores, Continuamos con este programa musical, Vamos a dejarlos en grandes manos, De nuestros grandes amigos, La gente de casa, Sonido Rigan. Sonido Rigan.